Hola amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram. Hoy hemos cambiado el asfalto negro por el mar azul. Hola Charly. Hola. Aquí estamos con el motor Yamaha. Yo que soy de Honda y me toca ir con una barquita con un motor Yamaha. Bueno, eh. Barquito sin licencia. Tenemos el solarium. Marcha adelante, marcha atrás. Dos chalecos salvavidas. Y el motor aquí de 15 caballos, ¿no? Qué bonito. Vamos por debajo de lo que es la carretera de las costas del Garraf. Si os fijáis, por ahí arriba se ven los cochecillos pasar. A ver. Y la verdad es que ha salido un mar que no está relativamente calmado. Hay un pelín, pero bueno. Podemos ir navegando. Vamos dando algún salto de vez en cuando. Una calita. Podemos fondear aquí. Vamos, andando hasta la playa. Charly, conduce un poco. ¡Que nos estrellamos! Hemos salido del port de Iguadols en Sitges. Hemos cogido un par de horitas. Que sepáis que si tenéis que cogerlo, esto sin titulación, la longitud máxima son 4,5 metros. Y en el precio, pues bueno, viene incluido el combustible. Hay que dejar una reserva afianza, que luego te la devuelven. Y bueno, pues podéis investigarlo un poquito en internet. No quiero hacer publicidad gratuita del sitio. Pero la verdad es que el chico que nos ha atendido ha sido súper amable con las explicaciones. Nos ha ayudado en todo, súper rápido. Y es una gozada poder salir a navegar así, en solitario. ¿Alguna canción de marinero? Eso de verano azul, coño. Eso de bicicletas, ¿no? Marinero de Cuba, Cuba, Cuba. Hostia, no me sé más, tío. No, la de vacaciones en el bar. No me acuerdo. Ah, vale, sí. Tampoco me acuerdo. ¿Y Popeye? ¿Popeye no tenía barco? ¿O no? Popeye el Marino soy, sí. ¿Cómo es la canción de Popeye? No me acuerdo. Popeye el Marino soy... Yo soy Popeye y tú eres Popeye. Yo soy Olivia. Olivia, coño. Qué puta idea. Eh, qué calica más chula, ¿eh? Que te comen la boya. No. Tengo un poquillo más, así. ¿Para la izquierda? Para la izquierda, al frente. Muy bien. No hemos mareado. Vaya mierda, marineros que somos. Véleros. Y al fondo, sitchers. Vamos a la llana. Un poquito, sí. Vamos a darle caña. Venga, casa a tope. Venga, casa a tope. Pues ya te lo sientes, ¿eh? No te lo sientes, eh. No lo dueamos nunca, sí. ¿No? No? No te lo sientes depende. No te lo sientes. Vamos a la velocidad del caracol. Mira, Charly, sin manos, con los pies. Bueno amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram, nos despedimos por hoy con esta aventura diferente. Adiós. 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 Adiós.